¿Qué tal equipo? Bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo reducir el lastre. Este es el segundo vídeo de la lista de reproducción de cómo reducir el consumo. Así que si quieres conocerlo de forma completa te recomiendo que te vayas al vídeo anterior para que veas un poco de qué estamos tratando. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para reducir el lastre? O mejor, antes de eso, ¿por qué es importante reducir el lastre? Si llevamos lastre en exceso lo que va a suceder es que vamos a tener que hinchar más el jacket para mantenernos en flotabilidad neutra. De modo que ese aire que está yendo al jacket, al ala, al dispositivo de flotabilidad no lo vamos a llevar en nuestros pulmones o no lo vamos a poder emplear para respirar. ¿Qué otro problema tiene? Que, puesto que vamos más cargados, haremos un mayor esfuerzo a la hora de aletear, a la hora de desplazarnos. ¿Esto en qué se traduce? En que tragamos más aire. Entonces, ¿qué cositas podríamos hacer para reducir el lastre? Una de las opciones que tendríamos sería cambiar el jacket por un ala. Las alas son más reducidas y tienen un menor volumen. ¿Qué sucede con esto? Pues que si tenemos un menor volumen, haremos menor resistencia a la hora de hundirnos. Esto es muy importante porque no requeriríamos de tanto plomo para hundirnos. Otra opción, también muy inteligente, si queréis quitaros lastre, es dentro de las placas de las alas utilizar un ala de acero. Las alas de acero ya de por sí pesan unos 2 kilos y además, algo que también es muy interesante utilizar placas de acero, es que nos va a repartir el peso a lo largo de la espalda. No vamos a estar llevándolo todo en la cintura, que este es otro error bastante común, el llevar todo el plomo en la cintura. De esto ya hemos tratado, de dónde llevar los plomos, de cómo llevarlos y demás. Y por aquí arriba, os dejo un vídeo explicándolo y tratando de entrar un poquito más en profundidad. Otra cosa también muy importante es saber si llevamos el lastre correcto. Hay mucha gente que en el Open le ponen una cantidad de plomo y sigue buceando con esa cantidad de plomo a lo largo de su vida. Esto no tiene por qué ser correcto. Hay muchas variables, como son el espesor del traje, si hace más frío, si hace más calor, me pondré uno más espeso, uno más liviano, uno más finito. Entonces eso me va a cambiar la cantidad de plomo que necesito. Del mismo modo, si me voy a un mar muy salado, como puede ser el mar rojo y buceo con aluminio, necesitaré mucho más plomo de lo que emplearía para bucear, a lo mejor en el Mediterráneo, con una botella de acero. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo lo tenemos en cuenta? Muy sencillo. Chequeo de flotabilidad. Es una cosa que yo no puedo hacer mucho a los buceadores y que es primordial. ¿Cómo hacemos un chequeo de flotabilidad? Pues por aquí arriba os dejo un vídeo explicándolo. Y otra cosa también muy importante después de haber hecho este chequeo de flotabilidad, es en la misma inmersión hacer un segundo chequeo en la parada de seguridad. ¿Cómo hacemos? Lo que tendría que hacer para saber si llevo un lastre correcto es este primer chequeo de flotabilidad en superficie, si está todo ok, bajo, hago mi buceo. Y cuando estoy en la parada de seguridad, que la cantidad de aire se ha visto reducida, el peso también se ha visto reducido. Entonces, ¿cómo sé que estoy correctamente plomado seguro casi al 100%? Si he hecho este primer control de flotabilidad me ha dado ok y si además soy capaz de mantenerme en la parada de seguridad 3 metros a 2 metros, más o menos, sin necesidad de estarme peleando con el equipo, sin necesidad de estar aleteando hacia abajo, sin necesidad de estar picando, ese es vuestro lastre correcto. Otra cosa también tremendamente importante y que mucha gente no valora o no tiene suficientemente en cuenta es el tema de la composición corporal. A más grasa tengáis, más vais a flotar. A más flotáis, más lastre vais a necesitar. Entonces, reducir la cantidad de grasa corporal y aumentar la de masa magra, aumentar la cantidad de músculo también es muy importante, puesto que el músculo es un tejido que, digamos, pesa más, es más compacto que la grasa, por unidad de volumen y, que ya veo ahí los listos, por unidad de volumen y, por tanto, nos ayuda tanto a que necesitemos menos lastre como también nos ayuda a proteger nuestra salud. Hay otra cosa que en buceo no se suele hablar mucho, pero el buceo es una actividad que desgasta y que también lleva implícita una logística para la que creo que hay que estar físicamente preparado. Los tanques pesan, si nos movemos en una Zodiac, en un barquito chiquitito, muchas veces no puedes poner la posición más correcta para elevar el equipo, para ponértelo, para tirarte al barco, o sea, para tirarte al barco, para tirarte del barco. Entonces, todo esto, si tenéis una buena salud muscular, si tenéis masa magra, si tenéis buena fuerza, ayuda muchísimo. Yo he visto a mucha gente que, comenzando a bucear, era muy entusiasta, a cualquier buceo decía que sí, oye, nos vamos a una cala, venga, para allá que nos vamos. Nos vamos en barco, venga, para allá que nos vamos. Pero poco a poco, conforme van cumpliendo años, empezamos, nos vamos a la cala, uff, es que a mí eso de entrar desde costa me acaba doliendo la espalda. Uff, es que eso de estar cargando con el equipo, es que eso de, eso de, eso de... Y poco a poco es que esta gente va mermando en el número de veces que va a bucear. ¿Esto por qué pasa? Todos podemos estar cansados, todos podemos tener un mal día, todos... Aparte de esto, esta gente, si hubiera hecho un trabajo de fuerza, si tú estás acostumbrado a mover kilos en el gimnasio o en tu día a día, una botella, un equipo de 30 kilos, no es algo que te moleste. A lo mejor si vas a hacer una maratón con ellos sí, pero si es cargarlo encima para andar 100 metros, 150 metros, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún hándicap. Entonces, es muy importante hacer un trabajo de fuerza, hacer un trabajo de salud para poder bucear con seguridad y estando cómodos. El buceo es una cosa muy importante, no es un deporte, es una actividad que requiere estar en forma, pero no por practicarla vais a mejorar vuestra condición física. De hecho, el buceo, como decía un instructor mío, es el antideporte. Cuanto más lento, cuanto más tranquilo, mejor. Pero, ¿qué pasa? Hay una parte previa en la que tenemos que cargar equipos, o incluso también os digo, el buceo siempre se hace con compañeros y si hay un compañero que tiene un problema y nosotros no tenemos la capacidad suficiente para, a lo mejor, aletear con él arrastrándole o para ayudarle a subir al barco o para cualquier otra cosa, ese problema se puede agravar. Entonces, ya no solo por nuestra salud, por nuestra seguridad, sino también por la seguridad del compañero, es muy importante hacer deporte y estar en forma para el buceo. Pues nada, con esto hemos acabado, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!